Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bienvenidos, bienvenidos a otro capítulo de Econegocios. Miren la euforia que tengo, la alegría, ¿por qué? Porque estamos de nuevo en los estudios centrales de Ecomedios, en la valla al 900, sí, a la vuelta del Gran Rex, para contarte la historia de una pequeña, mediana y grande empresa, bueno, en este caso de un emprendedor nato, que hace, pero de todo, y que se especializa mucho en la costa, ahora te voy a contar quién es, pero se viene un verano diferente, una temporada 2020, 2021, muy diferente, y hoy lo tengo Daniel Noguera, gerente general de Vacances Pinamar, quien te va a contar un poquito qué es Vacances, por supuesto, te va a contar cómo se viene la temporada para este diciembre, enero, febrero, y a ver qué nos puede recomendar, qué opciones nos pueden dar para vos que sos de frecuentar la costa y que este año querés conocer Pinamar, bueno, a ver qué te recomienda, y si sos de esas personas que frecuentó Uruguay, que se iba a Brasil, que se iba a Europa, bueno, a ver con qué te puede sorprender Pinamar este año. Daniel Noguera, gerente general de Vacances Pinamar, ¿cómo andás, Daniel? ¿Todo bien? Gerente, buenas tardes, saludos a toda la audiencia. Daniel, qué temporada se viene, qué año, qué verano se viene, diciembre, febrero, marzo, qué meses complicados, qué laborosos. Año complicado por el tema de esta pandemia mundial, por la cuarentena que tuvimos tan larga, tenemos un verano que la verdad que la expectativa es alta, a pesar de todos los recaudos que uno tiene que tomar, y lo que ya sabemos, el distanciamiento social, los protocolos, estamos trabajando en eso, se dictaminó en la parte municipal y creo que en la parte provincia, que va a ser una temporada extendida, la temporada va a arrancar en diciembre y ojalá que termine en abril o que no termine nunca, ¿sí? Lo que siempre era enero y febrero, la idea es que ahora sea un poco más extendida. Exacto. Se inició a partir del primero de noviembre el ingreso a Pinamar de residentes, de propietarios no residentes, y a partir del primero de diciembre abierto al turismo general. Bueno, a ver, amigos, conocidos, familias, todos ya están buceando, ya están buscando lugares para vacacionar, ¿verdad? Y supongo que vos lo verás en tu Facebook, en tu Instagram, lo verás en tus redes, cómo empiezan las visitas, las preguntas y demás. Quiero que me cuentes qué es vacancia a Pinamar, los complejos que manejas, que gerencias como gerente general, pero antes te quiero contar que Fujifilm, no sé si conocés a la empresa, con la Instax Mini 9, quiere regalarte algunas impresiones para que puedas inmortalizar momentos. ¿Hace cuánto que no imprimís una foto, Daniel? Mucho tiempo. Bueno, entonces, te vamos a estar mandando un voucher, ahora cuando termine el programa, un voucher para que vos puedas elegir con tu familia 5, 10, 15 fotos, las mandes al mail que te voy a estar dando y automáticamente te van a estar llegando a tu casa sin que te muera de ella, ¿eh? Así que, inmortalizar momentos gracias a Víctor García Rosas, CEO de Fujifilm. Es buenísimo eso, porque nos acostumbramos a lo digital y se perdió un poco el momento, grabado en una pared y está buenísimo, no hay que perder eso. Otra cosa, Martín Cabrales nos acompaña en Puro en Econegocios hace mucho tiempo y también me dice que cada invitado que venga al programa, quiero que lo obsequies, ahí que lo obsequies un kit de productos Cabrales, también te vamos a estar dando un kit. Así arrancamos el programa, ¿eh? Gracias Martín Cabrales, muchas gracias. Una más y me contás que es vacances, ¿te parece? Lo vamos a traer ahora, es mejor darte un voucher, ¿eh? Lácteos Luz Azul, seguramente la utilidad, escuchaste hablar, ¿no? La empresa que ha crecido, la que comanda, Gabriela Benac, me tiene ahí un voucher para regalarte con una picada amigos, ¿eh? Donde dicen comen cuatro, pero es para seis personas, bueno, para que la puedas canjear en cualquier lugar cuando llegues a Buenos Aires, porque creo que estás en Piramar ahora. Sí, estoy en Piramar. Bueno, cuando vuelvas a Buenos Aires, tiene fecha hasta fin de vencimiento, fin de año, así que vas a poder utilizar y disfrutar una picada de lácteos Luz Azul con toda la familia. Muchísimas gracias por tantos regalos, muchos mismos. Y esto recién arranca, pero antes contamos, a ver, ¿qué es vacances, Piramar? Mirá, nosotros tenemos tres complejos en Piramar. Vacances Centro, que está en pleno centro de Piramar, y Vacances Dorado y Vacances Golf, que está en la zona, vendría a ser Pinamar Norte, zona del Golf de Pinamar. Los complejos cuentan con pileta climatizada, sauna, spa, servicio de mucama, ropa blanca. Zona par, para cuatro personas, seis, ocho y diez. Personas con colchera individual, parrilla. A ver, quiero que me cuentes, también me gusta. Me gusta porque si yo lo dejo hablar, habla solo, sabe que tiene que frenar un poquito, por eso. A ver, ¿qué tiene de especial? ¿Por qué yo, en este caso, te digo, digo, ¿por qué yo tengo que elegir vacances Pinamar o el Golfo o el Dorado? ¿Qué tiene? Aparte, sí, de todo, ¿qué tiene para cuatro o seis personas? ¿Qué está cerca del mar? ¿Qué otras actividades tiene? ¿Cómo podemos sorprender para la familia? Tenemos, tenés varias opciones. Si querés pleno centro, tenés un complejo que está a una cuadra del centro. Si querés la zona del Golf, tenés dos complejos que están en la zona del Golf. ¿Por qué? Porque es familiar, porque tiene de todo, porque tenés absolutamente todo lo que tenés en tu casa de Buenos Aires. No tenés que traer nada. Vos sabés que al comienzo decíamos, ¿no? La gente que va a la costa, hay gente que es enamorada de Pinamar y va todos los años a Pinamar. Hay gente que es nómade, ¿no? Que un año va a una playa, el otro va a otra ciudad, a otro lugar. Y hay gente que se iba a Uruguay, que se iba a Brasil, que hasta que se iba a Europa. Este año es diferente. Entonces, seguramente Pinamar sea una de las ciudades elegidas, uno de los balnearios elegidos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esa temporada? ¿Cómo ves esa gente? ¿Ves que va a explotar Pinamar, que se va a incrementar la cantidad de gente? Mirá, es una temporada rara por todo esto que pasó en el año. No solamente va a explotar Pinamar, sino que va a explotar todo destino turístico en Argentina. Si estamos hablando de costa, Mar del Plata, Pinamar, Santa Clara, Villa Gesell, todo el partido de la costa va a explotar. Porque la gente me parece que se cansó de estar tanto tiempo encerrada sin poder salir. Todos estuvimos encerrados. Fue bastante duro esto. Es verdad, es verdad eso. Pero, a ver, te voy a hacer una... Llegan preguntas y te voy a hacer una que seguro que ni vos la sabés. Porque todavía no arrancó la temporada. Pero, a ver, ¿es imaginable ver a la gente en la playa tomando sol con el barbijo? Así como estás tomando sol y te queda la marca del traje de baño, del show. No creo. ¿Te va a quedar la marca del barbijo en la cara? Yo creo que por los protocolos que se vienen hablando, la gente tiene que estar con barbijo de una parte determinada para dentro del balneario. No en la playa. En la playa sí tiene que tener un distanciamiento entre carpa y sombrilla que creo que es de dos metros o tres metros. Eso está todo en la parte del protocolo de balnearios. Pero es raro ver gente en la playa con barbijo, Cristian. No, pero obvio, obvio, obvio. A veces, pero es como vos decís, ¿no? Es un verano raro porque todavía no sabemos. Recién ahora estamos podiendo cruzar la General Paz, los que vivimos en provincia. Imaginate que ya tenemos que estar pensando en el verano. Pero quiero que me cuentes en un ratito, a ver, ¿quién es Daniel Noguera? No, porque un hombre que tiene años de experiencia en la costa, años de experiencia también en relaciones, un emprendedor nato. Pero antes me conté, me enteré que te gustan mucho las provincias del país, que te gusta Salta, que te gusta Mendoza, que te gusta viajar por el país. Supongo, si te pregunto cuál es tu lugar preferido, me vas a decir Pinamar, obvio, ¿no? Sin dudas. Pero tu segundo lugar preferido puede ser Salta, puede ser Mendoza o alguna otra provincia. Y Fly Bondi, que nos acompaña hace tres años en Econegocios, dice que cada invitado que venga a Econegocios se tiene que llevar un pasaje para dos personas para que pueda disfrutar de la provincia. Que elijas, ¿eh? Así que que estás invitado. No sé cuántos son las familias. Si son tres, metemos a los tres. No hay drama. Me hago cargo. Somos cinco. Somos un montón. Bueno, metemos a los cinco. Hablamos ahí con Mauricio Zana, responsable de Fly Bondi, para que combinen y viajen todos ahí. Ojo, un dato que no es menor, ¿eh? El voucher tiene validez hasta julio 2021. ¿Qué significa esto? Qué bueno, que vas a poder usarlo después de temporada, por supuesto, porque ahora ya estás laburando. Vas a vivir en Pinamar prácticamente. Crecí en la hotelería en el año 94, 95 en Cariló. Y ahí fui año tras año capacitándome, capacitándome en hotelería. Trabajé en medios en Buenos Aires, estudié marketing en la UAD. Un laburador. Un hombre con mucha experiencia, ¿no? ¿Son difíciles los celebrities o no? Tengo muchos contactos de muchos años en el medio de radio, televisión, eventos. Mirá vos, bien, ¿eh? Bien, 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 bien. Y te estima la gente. Mirá que he hablado con personas que tienen relación contigo y dicen que la verdad sos una persona pero muy, pero muy buena y muy atenta. Así que, bueno, se nota acá en estos dos minutitos, cinco minutitos que estamos charlando. Me pone muy contento que digan eso. Agradezco mucho. A ver, ¿por qué la gente elige Pinamar? Porque Pinamar tiene todo. Pinamar tiene absolutamente todo. Tiene bosque, tiene playa. Tiene todo. Tiene muy buenos restaurantes. El frente costero está todo renovado a nuevo. Tiene buena hotelería. Tiene todo Pinamar. Acá no hace falta nada. Mirá vos. Tiene todo lo que venga la familia a descansar, a disfrutar, a vacacionar. A ver, ustedes seguramente ya estuvieron reunidos, ya fueron aprobados los protocolos, ya está todo preparado para la temporada. Pero hay una duda que tengo y más una incertidumbre o unas ganas de saber, mejor dicho, ¿no? Los shows musicales, los eventos, todo lo que era el aire libre. ¿Qué? ¿Cómo? Si eso ya también tenés idea de cómo se va a preparar. Pero te parece que me lo digas en el segundo bloque en un ratito. Nos vamos al corte antes, ¿eh? Pero anda pensando. Me interesaría saber a ver cómo se viene uno que está acostumbrado de ir a vacacionar a la playa, pero también a los shows, que hay los shows callejeros. El año pasado estuvo la gente de Actitud Freestyle, hubo shows musicales, hubo de todo. ¿Cómo se viene? Si ya sabés algo y si podés adelantarnos algo, ¿te parece? Ok, Cristian. En un ratito, en un ratito vuelve con negocios. Tercera temporada acá en Ecomedios. Bueno, hoy estamos con Daniel Noguera, gerente general de Vacances Pinamar. En un rato volvemos. Arranca, arranca el segundo tiempo de con negocios, ¿eh? Gracias a Panacom, quien está presentando hoy a Daniel Noguera. Y ya que estamos hablando de Panacom, y antes que me contestes, Daniel, lo que había quedado pendiente del primer bloque, a ver qué se viene fuera de los complejos, fuera de la playa, eventos, shows, todo lo que enriquece la movida veraniega, quiero decirte que Panacom te va a estar regalando ahí unos productitos de su marca, ¿eh? Algunos cargadores de baterías, algunos micrófonos o algo para que puedas disfrutar con la familia. Y el karaoke, para que puedas, para el celular, para todo. Así que gracias a Cristian Soria, gerente comercial de Panacom, que va a estar obsequiándote esos productos, ¿eh? Cuántos regalos, muchas gracias. Y eso que vamos a ver, 15 minutos recién, ¿eh? De lo que son eventos al aire libre o eventos en lugares cerrados, todo lo que es evento a lugar cerrado no se va a poder hacer. Acá en Pinamar hay mucho espacio libre, hay mucho bosque, mucho árbol, mucho verde. Hay un lugar que está en la entrada, que es La Piña, donde hace creo que un año, dos años, se hizo un festival de terror que fue fabuloso. Bueno, se hizo, se pasaron películas al aire libre, a la noche, y la verdad que estuvo buenísimo. Esos son los lugares que creo que se van a poder utilizar y hacer eventos durante la temporada. Nosotros todos los años hacemos el Pinamar Modaluc con producción general de Guillermo Azar, que es un evento muy grande que se hace todos los años. Este año se hizo el evento número 15. No se va a poder hacer en grande este año y cortar Bunja y el Mar como se hacía todos los años. Claro, a eso me refería también, ¿no? Y ahora, a ver, igual yo creo que ya la gente, el turista va sabiendo. Ya después de ocho meses, nueve meses de pandemia, dando vueltas alrededor nuestro, creo que ya sabe y ya es consciente. Y por más que todos presentemos protocolos, me parece que la mayoría sabemos que si yo voy a la playa con mi familia, el barbijo cuando lo tengo que usar, cuando estoy en la playa, tengo que estar a llevar todos los productos necesarios para sanitizarme. En el complejo seguramente se cumple también con todos los protocolos. Me parece que eso ya lo sabemos también, ¿no? Y por más que presenten un protocolo estricto, si la gente no se cuida, me parece que tampoco va a haber resultados, ¿no? Es como lo dicen en todas las campañas, nos tenemos que cuidar nosotros entre todos. Porque después salta la gente que se queja en los protocolos, hay que cuidarse. No hay otra, hay que cuidarse con el distanciamiento, con el barbijo, con el alcohol en gel y con todas las medidas de seguridad que nos ponen los gobernantes para cuidarnos, nos tenemos que cuidar. Entiendo perfectamente. A ver, se apaga los primeros días de marzo, el sol dice hasta luego, nos vemos en el sol de verano, digo, ¿no? Nos vemos en un cuarto... Se apaga la luz del verano, se apaga el verano, se acaba la temporada. ¿Y qué hace Daniel Noguera? ¿Se queda sin laburo? Sí, no, mirá, nosotros tenemos casi más trabajo en temporada baja que en temporada alta. En temporada baja nos ocupamos de preparar todos los complejos. Este año le hicimos renovación a todos. Cambiamos losa radiante, pusimos porcelanato en los pisos, calderas nuevas, calderas para piletas climatizadas. Este año se hizo muchísimo trabajo, a pesar de que estábamos en pandemia, hasta el segundo mes que no se podía hacer absolutamente nada, después cuando se pudo empezar a trabajar a puerta cerrada, lo que pudimos hacer, lo hicimos, y se trabaja un montón en invierno. Se prepara todo para que, no sé, el primero de noviembre esté todo impecable para que ingrese la gente. Igualmente, en invierno nosotros hacemos muchos eventos. Hacemos pretemporada de clubes de primera división, hacemos solos y solas, hacemos eventos deportivos, hacemos eventos de futsal, hacemos eventos de hockey. Guau, tenés de todo. ¿Sabés qué? Yo creo que ya, primero tenemos motivos para brindar. ¿Por qué tenemos motivos para brindar? Porque estamos sanos, porque nos cuidamos. Porque después, porque ya está arrancando la temporada y ya tenemos luz verde para que el turista empiece a relajarse, a distraerse después de tanto tiempo de confinamiento, ¿verdad? Entonces, te propongo que gracias a Gustavo Perocio, que tal vez lo conoces, número uno de Yandón, bueno, podamos brindar y te va a estar enviando a tu casa un rico espumante, un extra brut para que puedas brindar con la familia. Y bueno, yo creo que no te vas a quedar en Pinamar, ya vas a volver en pocos días. Y cuando vuelves vas a tener todos esos presentes esperando ahí en tu casa para que puedas disfrutar. Y brindemos, tal vez, a la distancia nosotros, vía Zoom o vía Skype, por esta temporada que se viene, que seguramente va a ser muy, pero muy buena, gracias a Yandón. Nuevamente agradecido. ¿Sos del espumante, del vino? Sí, claro, de las dos cosas, espumante y vino. Bueno, ¿y la cerveza? Un poco. Bueno, no hay sorpresa de cerveza, ahí te la dejo picando. Así que, para la próxima, vamos a... Pero a ver, quiero que me digas algo. ¿Qué consejo le podemos dar antes de despedirnos? Quiero que me digas qué consejo le podemos dar a esa gente que estuvo mucho tiempo peleándola, recibió los cachetazos del COVID-19, muchos cerraron la persiana, otros se están levantando. Y a la gente que también dejó su laburo en marzo con la ilusión de arrancar su proyecto y se quedó sin el pan y la torta, diría mi vieja. Y bueno, ¿qué consejos podemos dejarlo con un tipo como vos, que sos emprendedor, que seguramente ha pasado varias crisis, ¿qué consejo le damos? Que tengan fe, que tengan fuerza, que nos bajen los brazos, que de las grandes crisis siempre salen unas grandes oportunidades y que Dios nos bendiga a todos, que nos bendiga a todos, que nos cuide, que nos cuide de esta pandemia, que nos cuide, que nos dé trabajo, que nos dé salud. Eso les puedo decir. ¿Qué decirte? A vos que estás del otro lado, que todas las semanas te enganchás en econegocios. Bueno, Daniel Noguera, gerente general de vacances Pinamar, te contó cómo se viene la temporada, cómo se viene el verano. Te deja como opción, obviamente, vacances Pinamar, el dorado, el golf, para que puedas disfrutar. Y ya te dijo cómo va a ser Pinamar. Y saben que hay todos los protocolos, pero que también depende de vos, que puedas disfrutar de unas buenas vacaciones. A partir del 1 de diciembre, ¿dónde se contactan, Daniel, para poder empezar a preguntar? ¿Redes sociales? ¿Dónde más? Redes sociales 113-325-3709 o por mail a noguera-vacances.com.ar Bueno, ya estás, estás avisado y tenés una nueva opción, deja de buscar en TripAdvisor, ya tenés Econegocios, que hoy, a partir de hoy, también se convierte en un buscador de espacios para buenas vacaciones. Gracias, Daniel, para acompañarnos, gracias por tu tiempo, gracias por la buena onda, gracias a todos. En 7 días nos encontramos acá en Econegocios nuevamente. Muchas gracias. Se acaba otro Econegocios. ¿Qué te pareció, Daniel Noguera, gerente general de vacances Pinamar? Seguramente, creo que tenía razón, ¿no? Estamos todos ya pensando en las vacaciones. Gente que se iba a Uruguay constantemente, que se iba a Brasil, bueno, ya lo dije. Ahora va a ser todo el país. Espero que el turismo argentino sepa cuidar a sus turistas, que no se exceda cuando no se tiene que exceder. En fin, nada, a cuidarnos, a disfrutar las vacaciones. Seguimos en Econegocios. Quedan todavía varios programas, pero ya vamos palpitando lo que va a ser el verano 2021. Te mando un abrazo, saludos a todos, gracias por acompañarnos. Bueno, se va otro Econegocios y en 7 días volvemos a encontrarnos acá. En Ecomedios, en el grupo Ecomedios, la valla al 900, los estudios centrales. Felicidad enorme de estar de nuevo acá, frente a la cámara, con el micrófono, con Carlos acá en la operación, todos, la verdad que un lujo. Chau, chau, nos vemos. Nos vemos, no te olvides. Arroba Econegocios TV en Instagram. Chau, nos vemos. Arroba Econegocios TV en Instagram. Chau, 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 chau. Arroba Econegocios TV en Instagram. Chau, 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 chau.